Hola, el día de hoy les voy a presentar cómo hacer unas calaveras para este día de muertos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el dibujo que les voy a presentar aquí, de una forma más fácil. Vamos a hacer un semicírculo y le vamos a ir poniendo lo que es como un estilo de cuadro, pero con las esquinas redondas para que esto sea la quijada. Aquí les voy a poner lo que son los ojos, eso no importa si es asimétrico, pues puesto que cada esqueleto es diferente. Ahora le vamos a poner los dientes, unas U invertidas o como un estilo de M para hacer los dientes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Igual puedes hacer las calaveras como más se te facilite, no necesariamente tiene que ser tal como yo te lo digo, pero igual quedan muy bien y pues lo importante es decorar nuestro hogar con este tipo de decoración para el día de muertos. Ahora podemos decorar con las imágenes como más te gusten, pueden ser flores, semiflores o pueden ser solamente algunos detalles. Yo esta es una de las que estoy haciendo, bueno ya hice varias, pero aquí te estoy mostrando como estoy haciendo esta, solamente son algunos espirales, te fijas no es muy complicado, solamente dejar volar la imaginación y poner algunos detallitos. Este tipo de calaveras son muy padres y se ven muy bonitas y más si tú las coloreas con muchos colores, porque la combinación de ellos sean colores fuertes. En este caso solo estoy haciendo en lo que son las pestañas, pues estoy haciendo en la parte que viene siendo izquierda, son rectángulos y en la parte derecha superior son círculos. Un corazón en la parte de arriba, una flor aquí, lo que es la nariz, son dos pequeños óvalos y en la barbilla voy a poner estos espirales. Estos que van a ser aquí como unas, vamos a ponerle a los dientes, como un tipo de encías, aquí así, con los bigotillos ahí circulares y unos bigotes, lo vamos a poner, puedes ponerle o no ponerle bigotes, ponle labios, no sé, lo que se te ocurra. Yo solamente te estoy dando la idea para que tú puedas así hacer algunas calaveras para este día de muertos o también si lo puedes poner para lo que es el Halloween, ya es cuestión de gustos. Pero estas calaveras son más que nada para el día de muertos. Ya que si no puedes hacer tu altar de muertos, pues bueno, puedes decorar con calaveras y algunos nombres en las mismas. En este caso yo no le voy a poner nombres, solamente le voy a poner lo que es la decoración. Y posteriormente vamos a ponerle muchos colores. Yo te recomiendo que pongas colores fuertes como roja, rojo, naranja, morado, no sé, los que se te vengan a la mente, pero colores fuertes. Aquí puedes poner algunas decoraciones como algunas telarañas, unas arañillas, arañas pequeñas como estas, que son muy fáciles y rápidas de poner. Y simulando lo que es la telaraña, pues vamos a poner unas rayitas en espiral hasta donde está la telaraña. Bueno, este, tú le puedes poner muchas decoraciones, entre más, más le puedes poner algunas cosas como algún pan, una flor, unas velas. Lo importante es que tú decores cada calavera. Si tú le quieres poner el nombre, pues con cada cosa que a la persona le guste, ¿ok? Si le estás haciendo una calavera a tu papá, a tu mamá, no sé, pues puedes ponerle una flor, puedes ponerle una corbata, puedes ponerle el bigote, no sé, lo que más se te relaciona con la persona. Y pues ya se me olvida el nombre. O simplemente para que ellos vayan adivinando de quién es, pues ya tú pones ese toque muy personal de los gustos que tú le conoces. Ok, entonces aquí, esta es solo una idea y espero que te guste. Esta es la calavera. Ahora vamos a disponernos a lo que es el colorearla. Aquí tengo los colores listos para colorear. Yo le estoy poniendo los ojos negros. Aquí mis hijas están haciendo cada una de ellas una. Y vamos a utilizar el cartón para hacer el soporte más, para que nos dure más. Y con un cúter, nada más vamos a poner el contorno de la calavera y lo vamos a recortar con el cúter. Ahora con pegamento en barra los vamos a pegar y ahí están, listas. Ahora con un perforador y unos listones o estambre, vamos a colgarlos y ponerles un moñito para que los puedas poner donde tú quieras. En este caso, lo estoy poniendo en la ventana, en las cortinas. Bueno, espero que esta idea te sirva, te guste, y pues no olvides comentar, calificar, y pues agregarlo a tus favoritos y no olvidar festejar. Si eres mexicano, eres de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, pues te invito a que festejes este Día de Muertos y nos vemos en el próximo video. Gracias y nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias!